Quiero agradecer muy profundamente por la atención que han tenido contigo y con todos los visitantes de todo el mundo. Déjenme decirles con mucha sinceridad, hoy paradójicamente con dos sentimientos. De alegría porque vuelvo a mi país a reunirme con mi familia, pero a la vez de mucha tristeza de dejar a tan linda gente que me recibió aquí y la atención que de los 12 países que yo vengo visitando lo considero el mejor. No se olviden, Cartagena Plaza los espera.